De la ley de aprobación de presupuesto a nivel nacional, para este año, para la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos afectaron 1.182.000 pesos, de los cuales, como es costumbre ya desde el año pasado, a esta altura del año se distribuye el 30%, que sería una reconducción del año pasado, teniendo en cuenta las mismas pautas, como es el modelo de pauta y, por ejemplo, el 2% para becas, de los cuales esa distribución del 30% son aproximadamente 438.000.000 de pesos, en base a la categoría programática y teniendo en cuenta la partida de sueldos, por un lado, de los cuales son 402.000.000 de pesos, y el resto teniendo en cuenta las 5 facultades y todas las secretarias, y a la vez el tema de becas y también la parte de obra pública, una parte, que se destina, pero todo en base a las mismas pautas y solamente un 30%. La idea es que cuando asuman las autoridades en mayo, se distribuya el 70% restante. ¿Cómo podría definirse este presupuesto? ¿Es escaso? ¿Alcanza para las necesidades básicas? Para este año lo que es necesidades básicas alcanzaría, estaría alcanzando, y vamos a tratar de tener en cuenta la solicitud de presupuesto de cada facultad para que ellos hagan frente para el resto del año. Están llegando las partidas de haberes y de otros gastos, lo que sí están demorados con los programas especiales, eso no están llegando las partidas. Hasta ahora sabemos que para este año lo que es planilla B no estaría llegando, cosa que sí el año pasado llegó, y por lo que se le informó al CIN, solamente algunas universidades la estarían recibiendo, pero Río Cuarto no.